¿Cómo está Carmen, Laura, hoy por hoy? Yo hablé el fin de semana. Hoy la salió fantástica. Y estaba por salir de terapia intensiva. Ya está en terapia intermedia. Ya está en intermedia. Bueno, no la quisieron pasar, claro, no la quisieron pasar inmediatamente de intensiva a habitación común, porque la siguen chequeando y controlando. Está en intermedia, ya estuvo con Fede, está muy contenta, quiere estar en la tele. Sí, eso me dijeron todo, que quiere salir a trabajar corriendo. Bueno, es muy de Carmen eso, muy típico de Carmen.